Música Estamos en la casa de Carmelo Chimón de Gisela Pues yo le doy las gracias Por el objeto Que nos dio hoy Allá donde se encuentra con su esposa Araceli Cortés Muchas gracias A Carmelo Que nos van a ver aquí en este video Saludos para toda tu familia A tus hijos Y muchas gracias a tu familia Que nos recibió con los chibarrudos Y pues vamos a festejar Un ratito aquí Gracias Los pollos Los pollos Los pollos que vamos a recibir Este es el pollo que nos vamos a ir a meter a la olla ahorita Porque ya fui a ver a la cocina Y le va a ser falta mucho pollo Aquí ya está el pollo del padrino Y ya está el pollo del padrino A la puta carmelina le va a tocar todo esto Y a la puta le va a tocar esto Y a la puta le va a tocar esto No ahorita Acá salcató En el lugar de los pingüinos No Le estamos saludando hasta allá del otro lado del mundo Hasta allá donde vive el señor carmelino Tengo muchos hijos Y otro hijo igual que él Eso Tengo las gracias por decirlo Aquí hay un hack Como dicen los dineros Un tipo de carmelino Jiménez y quién sabe Sí, este lo hizo o no Sí, él me lo hizo a noche Sí, lo hizo rápido porque fui a la operación Hasta allá del otro lado del mundo Allá, allá en Alapca Dime chichibarrudos Dime chichibarrudos ¡Gracias! 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 Un saludo para Gracely Ramírez y Carmelino Nicolás. Pues ahorita nos encontramos aquí en su casa. Y muchas gracias por el obsegio que nos regaló. Y pues espero que mire este video. Que se sienta agradecido. Y pues más que nada nosotros estamos muy agradecidos con ellos. Y pues no hay nada más que decir. Que saludos para ellos. Y pues que se cuiden mucho y que cuiden mucho a su familia. No se bájen de la cámara porque no la abraza. ¡Gracias! 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 Salud, chibarruto, si ya no gritan mucho. Di salud, 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 salud. Ya no gritan mucho, los chibarrugos. Estoy saludando a las cocineras. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a dar la comida al ratito. Y por eso estoy saludando, porque ellos se sientan contentos y felices. Porque mira, aquí viene mi nene que lo va a ayudar al rato. Por eso. Ayúdale a mover la olla. Adóntelo, ayúdalo. ¿Dónde está? A ver, ¿cómo se hace? Cuéreme usted. Cuéreme. No llores, bebé, porque si no te vas a caer. ¿Y cómo se hace? Cuéreme. Pues enséñase, porque como mujeres, usted enséñase. No, pero si no está en la olla, porque si no se duele. No, pero si no se debe. No hay miedo, no hay miedo. A ver si puedo. Menos móvil porque si no, se vas a trabar con la olla. Se vas a trabar aquí. Si no está con Dodi, peña. No hay miedo. No hay miedo. ¿Con Dodi viejo? No. No. Ay, vieja, no fuimos sino ya lo he tomado aquí. ¿Cuántas vueltas o cuándo es un nacer? ¡Ay, qué te hace mucho calor! Si va a salir a mi jefe, es muy chivona. Sí, pues yo a salir chivona, por eso soy muy coqueta. Donde quiera que voy, siempre estoy así. Los hombres se enamoran de mí, pero yo no soy de esos. Ah, pues siempre te reservan, ¿no? Sí, yo tengo tiempo de reserva, pues no. Hace uno mucho hijo y te acabo hoy. Pues cuando estás soltera te buscan. Sí, pues es que estoy soltera. Hola, mi mamá es un hijo tuve. Aquí está mi chiquitín. ¿Qué es mi chiquitín? Y bueno que está dormiendo porque si no, va y va y va que le chichi. ¿Qué le chichi te va aquí? ¿No tuviste su mamía o qué? No, sí, es que mi viejo me hizo otro último, ya me verás. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Deja ese palo. No, porque aquí estoy trabajando, hijo. No. Caramba. Viejo, aquí estoy trabajando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya nos vas a cerrar ese palo. Ya vas a cerrar esa comida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente porque si no se va a quemar tu bichi! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se queda el bichi! ¡Se va a quemar tu biche! ¡Se va a quemar tu biche, María! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vale viejo, déjala que trabaje! ¡Pero el que está agarrando el palo! ¡Pero ya ves, ¿pa' que no le das el garrote! ¡Que tú, vas a ganarle mano! ¡Así cuando te gagan las muestras tu velas estoy pegando! ¡Caramba! ¡Oh, my God! 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 ¡Sí! ¡Mira Roberto! ¡Él es tu madre y es tu que nací! ¡Por eso pareció a su papá! ¡Por eso es el chico de él! ¡Por eso no querías que nací! ¡Sí! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! Y tú le juegues papá, de mi salín, bebé chiquito. Eso, abuelito de Carmelino. Entendí, este chino lo llano. Viejo, venga aquí. Vente aquí. Mira, estoy dando la cámara aquí porque estoy agradeciendo un destepo aquí con este, bueno, Salsau, que hablamos nosotros, nuestro pueblo. Sí, y estoy hablando aquí porque creo que abuelito está cansado. Y ya es, abuelo, abuelo, sí. Y por eso estoy agradeciendo. Sí. Por eso, gracias a Dios, que nos hicimos nosotros mucho tiempo. Y estaremos hijas. Sí. Sí, por eso. Sí, siete lunas. Siete lunas. Y va a entrar a otro siete. Gracias, abuelito. Gracias. Gracias, papá. Gracias, papá. wetenados estas cosas. ¿No decís o no? ¿No decís o no? ¿No decís o no decís o no? De acuerdo. Juárez, 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 juárez. ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias, hijo, que te invitaste a esta mascarita de carnaval. Estoy muy contenta hoy. Dios que te bendiga y Dios que te ayude. Señor de las bellas, que te ayude, que tengas fuerza y salud. Que te amanece, 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 que te amanece. Que te amanece, que te amanece, que te amanece, que te amanece a ser este con tu familia. Yo también estoy contento con que vinieron a la casa y aquí para que tú vengas a la casa. ¿Y lo que agarra un arco? ¿Así agarra? Sí, la maria. ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está el mar? ¿Está bien? ¿Aquí está bien? ¿Vale? ¿No está bien? ¿Qué pasó? Disculpa. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Pero si puede ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!